A ver vamos bailando chicas A ver todos bailando Feliz cumpleaños Y yo quiero que canten conmigo ¿Dónde están las chicas de al fondo? A ver cantando corazón Si supieras cuánto te quiero ¿Cómo dice? Yo sin ti no puedo vivir Me extraño tanto Tu cariño Y tu forma de amar Tu manera de amar ¿Cómo dice? ¿Dónde estás amor? Quiero verte Y decirte cuánto te quiero ¿Cómo dice? ¿Dónde estás amor? Quiero verte Para decirte que te quiero Y decirte que lo siento Eso Y que viva nuestra cumpleañera Ay, ay, ay Vamos con ganas Para ti Vamos, Vanecita Eso Así, corazón Y para los amigos que están al fondo también Vamos bailando, corazón Y con más goza Eso A ver cantando A ver cantando todos ¿Qué? Tú quieras Cuánto te quiero Yo sin ti no puedo vivir Me extraño tanto Tus cariños Y tu forma de amar Tu manera de amar ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Quiero verte Y decirte cuánto te quiero ¿Y dónde estás amor? Quiero verte Para decirte que te quiero Y decirte que lo siento ¿Por dónde estarás? Y con quién andará Hoy quiero tenerte Sin ti no puedo vivir Y por dónde estarás Y con quién andará Hoy quiero tenerte Sin ti no puedo vivir Vamos Eso Una zapateadita con ganas Ahora sí Así Así Y que baile Que baile Que baile la cumpleañera Vamos Vanecita Eso Sa 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 Zapateadito Sa 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 Zapateadito Dale con ganas corazón Ay, 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 ay Para eso toma Zapatea, zapatea Dale, dale Así, así, así Ahora, 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 ahora Sí, corazón Unita más Dale Eso Eso Ay, 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 ay Arriba las chicas Vamos No sufras, corazóncito Si te dicen que no No importa El que se va Que se vaya Sí o no Vamos con ganas, corazón A ver, chicas ¿Cómo dices? No sufras, corazóncito Si te dicen que no No llores, cariño mío Si te dicen que no Ruega a Dios de al cielo Que te haga volver Pronto estaremos juntos Te lo juro, mi amor Ruega a Dios de al cielo Que te haga volver Pronto estaremos juntos En lo juro, mi amor Eso Vamos, corazón No llores, corazóncito La vida es una sola, corazón Eso Y como dice Y las chicas Rosando, bailando Así, así, así No sufras, corazóncito Si te dicen que no No llores, cariño mío Si te dicen que no Ruega a Dios de al cielo Ruega a Dios de al cielo Que te haga volver Entonces estaremos juntos Te lo juro, te lo juro, mi amor Eso No llores, corazóncito Que mi cariño nunca te falte No sufras, cariño mío Que mi cariño nunca te falte No sufras, cariño mío No sufras, cariño mío Que mi cariño nunca te falte Bien, vamos Esa zapatita Vamos, ahora Dale, dale Así, corazón Ay, ay, ay Que viva la cumbiañera Vamos con alas Zapatito 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 Dale, dale, dale Písalo, písalo Písalo, písalo Ey, 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 ey Ey, ey Eso sí Vamos con alas Ahí se viene el temita Para la cumbiañera Ay, ay, ay Claro que sí Ahí se viene un temita Muy especial para Vanesita Que nos está pidiendo este tema Vamos a complacerla Hoy es su cumpleaños Y así es que vamos a complacer A nuestra cumpleañera, ¿sí? Sí